Hola, bienvenidos al canal de Noticias Paloma 191, últimas noticias actualizadas durante el día. Muere la actriz Angelique Boyer de forma repentina y misteriosa a los 33 años. La familia está a la espera de la autopsia. Angelique Boyer llegó a casa de su madre y acudió al baño donde se desplomó. La actriz Angelique Boyer, de 33 años, ha fallecido de forma repentina, según informa el portal Tums. La joven actriz Angelique Boyer murió a los 33 años de forma repentina el 20 de marzo, aunque su fallecimiento no ha trascendido hasta ahora. Su prima, Dana Boyer, ha asegurado a TMZ que el día que murió, Angelique Boyer trabajó un día normal y regresó a casa para visitar a su madre y a su tía. Dana afirma que Angelique fue al baño pero nunca salió, y cuando su tía fue a ver cómo estaba la encontró inconsciente en el suelo. Nos dijeron que la tía trató de revivirla, pero no pudo, y tampoco pudieron los servicios de emergencia cuando llegaron, ha señalado a este medio mexicano. La familia dice que Angelique se había estado quejando de congestión y sentía que estaba resfriada, pero no creían que fuera COVID. La familia espera tener los resultados de la autopsia pronto. Tras conocerse la noticia, Ana Brenda Contreras compartió un emotivo mensaje en Instagram. Tengo el corazón roto tras conocer esto. Envío todo mi amor a la familia y seres queridos de Angelique, tuiteó. Monique Paulette Boyer-Roseau, mejor conocida como Angelique Boyer, es una actriz francesa, nacionalizada mexicana, con la capacidad histriónica de convertirse en la más malvada de las villanas y la más querida de las protagonistas de telenovelas, por igual. Monique Paulette Boyer-Roseau, mejor conocida como Angelique Boyer-Roseau. Monique Paulette Boyer-Roseau Monique Paulette Boyer-Roseau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!